Nos vemos en el próximo video. Gracias por el guino ¡Más bien, mis amigos! ¡Adiós! Hoy es el viernes Nosotros estamos a la Galizazón No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yung sniper na blue kasama natin Yung classic Yung XR Yung R3 Yung rosy 1, 2, 5 Mga kasama natin Kailan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sana makabasok tayo Kasi kapunta dami na kapasok dito Kaya Nag-try tayo na pumahasok Mission 1 Pass Eh, buddy 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 Salud, buddy Ok lang Alright Not slow Not slow tayo Besta tayo sa uli Para maghita natin silang mga Buddy Sila oh Diba, my birthday Sik Hehehe Tamang takbo ng tao dito Mga buddy Respeto Para sa mga Taho dito Tsaka sa mga Bahay So, itong daan na to Hanggang ngayon Di pa rin natapos Tinatapos na nila Sa nakakaalam sa Negros Itong daan na to Ay Dulus Don sa May Basay Oriental Negros Oriental See? Basay yung tubig Hehehe Hehehe No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos aquí solo Please like, share And subscribe Mga buddy Motosia La Bush Mga West Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.